Música 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 Son las que van, son las que están creando tu ambiente Son el tiempo al mar de las sombras y sueños Que siempre se va, siempre se va Med développer la palabra de tu Sabes que te quiero,digo me lo lo puedo Med développer la respuesta quiero en tu Sabes que teigkeiten es un pueblo zawd. ¡Suscríbete al canal!